¡Suscríbete al canal! Estoy como, de repente, hay veces que me... Ahora... Estamos viviendo una época muy diferente. Estamos encerrados, casi no tenemos contacto con el exterior. Y muchos como vos están solos. Estamos expuestos a estímulos diferentes. Se conectan con sí mismos de una manera muy fuerte. Te noto... caída. ¿Qué me está haciendo? En algunos casos muy aislados, esa colección puede ser tan, pero tan profunda que algunas energías se pueden colar en el plano físico. ¡Laura! ¿Qué es lo que ves? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!